Los románticos días de playa Nicole Newman y Manu Urcera Nicole Newman y Manuel Urcera disfrutan de unos días soñados en Punta del Este. Llegaron juntos a La Brava, una de las playas de José Ignacio. Se mostraron sonrientes mientras tomaban sol y charlaban en una reposera casi de espaldas al mar. La modelo no se imaginaba que estaba a punto de vivir uno de los momentos más inolvidables de su vida. La propuesta de casamiento con anillo fue hecha por el piloto horas después de que se captaran estas imágenes. La modelo aceptó sin dudarlo. Desde sus redes sociales mostraron cómo fue el sorpresivo anuncio, Sí. Quiero. Me explota el corazón de felicidad. Qué mágico empezar el año así, escribió ella en su Instagram junto a una fotografía con su pareja mostrando la alianza. Ayer estaba convencida de que estaba yendo a la comida de aniversario de mis suegros. Punto. Ni enterada de lo que me esperaba, compartió con sus seguidores. Luego compartió una imagen del paisaje y detalló con una emoji de un anillo. Dando así el primer indicio de la novedad, la noche más perfecta 3 de enero de 2023. Nicole Neumann y Manuel Ursera se conocieron en marzo del 2021 cuando un amigo en común los presentó. Y ambos admiten que sintieron un flechazo a primera vista. Si bien al principio Nicole tenía dudas por la diferencia de edad, 11 años. Actualmente ella asegura que no es algo que le afecte. Ambos compartieron viajes por trabajo y por placer, mientras iban formando la relación del piloto automovilístico con las hijas de la modelo. También atravesaron algunas crisis, aunque aseguran que todo lo pudieron solucionar rápido. Y si había dudas sobre vínculo que generó con las hijas de la modelo, Indiana. A Yegra y Sienna, el deportista explicó, tengo una linda relación con las chicas. Ellas son súper cariñosas conmigo. Una relación siempre es de a dos, o de a más. Y cuando hay buena química es muy lindo. Las quiero un montón. Ella lo acompaña en la mayoría de sus carreras y fueron los más observados en la gala que celebró los 85 años del TSC. Que se realizó en el Teatro Colón el pasado mes de agosto. Ella no sabía quién era yo. Pero me dio una oportunidad y acá estamos, afirmó él, con ojos enamorados. También hablaron sobre la posibilidad de ser padre con Nicole. Y aseguró que él tiene ganas, no sé en qué momento. Hoy no es el pensamiento ese, pero se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad. La reciente propuesta de casamiento la hizo Manu de una manera inesperadamente romántica. Le pidió a un cocinero que leyera un fragmento de un texto que escribió Frida Kahlo. Una de las artistas favoritas de la modelo, a su amor Carlos Pellicer Cámara. Comillas se pueden inventar verbos. Quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia. De las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida. La leyeron. Y ella no lo dudó, dijo que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!